Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite en cual voy a estar compartiendo los mejores momentos de la participación de la nueva copa de clasificatoria o de ranked así es, hemos participado en esta nueva copa y aquí te voy a estar compartiendo los mejores momentos ya que si nosotros consiguiéramos más de 75 puntos en esta copa, podríamos tener una recompensa exclusiva que es un paraguas, todavía ustedes tienen oportunidad de conseguir esta recompensa hay un video específico que te compartí en el canal hablándote del tema y ahí te doy a conocer todos los detalles de cómo conseguir esta recompensa aquí están los mejores momentos y recuerda suscribirte y activar las notificaciones para más contenido también recuerda que puedes apoyarme con mi código de creador martinejlr dentro de la tienda de Fortnite me ayudaría un montón si ya tienes escrito mi código de creador déjame saber en los comentarios también te invito a unirte a la membresía del canal donde me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido y seguir mejorando las herramientas del canal si en caso quieres unirte a la membresía, te dejo un enlace en la descripción y al lado del botón de suscribirte hay un botón de color azul que puedes unirte a la membresía del canal dándote a conocer todos estos detalles, aquí te comparto todos los mejores momentos o los clics de esta participación de esta copa así conseguí esta recompensa exclusiva en Fortnite nos vemos en un próximo video, al fin te dejo algunos videos recomendados al final del video nos vemos hasta la próxima, bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!